Vamos con Reinaldo Rueda, quien es el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. A 11 días del partido ante Chile y con la ausencia de Antonio Valencia debido a la suspensión, Reinaldo Rueda convocó 24 elementos ecuatorianos, de los cuales se destaca el llamado a José Madrid, lateral derecho de El Nacional. José desde hace más de un año viene en ese proceso de valoración por parte nuestra. Si no me equivoco, ya esta sería la tercera o cuarta convocatoria de él. Estuvo con nosotros la última vez ahora en febrero para el juego avistoso contra Honduras. Había estado en otras convocatorias y es un jugador que tiene unas excelentes condiciones y que esperamos que siga madurando en su club. De igual manera, el seleccionador Vallecaucano analizó el tema de los nueve jugadores que tienen tarjeta amarilla y que podrían perderse el partido ante Venezuela si reciben una segunda ante Chile. Creo que ya tuvimos una experiencia negativa, lo de Argentina, y al final perdimos todos. Yo creo que de todo corazón les pido a ustedes que me colabore en ese sentido. Nosotros tenemos que pensar en Chile y pase lo que pase, llegar a jugar a Venezuela con los que estén. Gracias.